Estamos grabando y os dejamos con Marta y con Verónica. Fefi, ¿se me escucha? Sí, se escucha. Vale, gracias. Vale, lo que haremos será silenciar los audios para que no entre mucho sonido. Si podemos silenciar el micro, porque si de repente nos podemos hablar, todas las personas que estamos hablando, igual nos volvemos un poquito locos. Bueno, me voy presentando mientras mi compañera Marta se puede incorporar, que está hablando por teléfono un momentito. Yo soy Vero, estoy trabajando en Plena Inclusión Aragón y con el problemilla que ha habido de incorporarnos, vamos a intentar hacer, si vamos a contar más tiempo, en menos tiempo. Así para el tiempo que, como habíamos reservado de 12 a 1 y media, si tenéis que hacer cosas así no se os alarga mucho esto. Vamos a intentar ajustar, intentaremos ir un poquito rápido. ¿De acuerdo? No sé si Marta se puede, ¿se presenta? Hola, yo soy Marta de Dincat, de Plena Inclusión Cataluña y estoy llevando el proyecto de empleón, pero también sobre la técnica de exclusión social de aquí, Dincat. Joder, apaga el micrófono, que no se escucha. Muy bien. Que no se escucha. Vale, voy a hablar más alto. ¿Vale? A ti sí, Marta. Yo voy silenciando a la gente, ¿vale? Vale, vale, vale. Bueno, Verónica, voy a compartir el PowerPoint. Sí, por favor. Vale, pues si queréis vamos empezando esta ultra mega rápida formación, ¿vale? Vale, ¿hoy qué vamos a ver? Hoy os vamos a hablar de las PDA y del RFID. Diréis, esto es muy raro. Bueno, ahora os vamos a explicar todo. Lo vamos a intentar explicar todo de forma muy sencilla para que podamos más adelante poder llevarlo a la práctica, ¿de acuerdo? Vale, si me das, Marta, por favor. A la siguiente y empezamos. Vamos a empezar por la PDA, ¿vale? Si veis en el lateral, os hemos puesto una imagen de lo que es una PDA, ¿vale? Y diréis, es muy parecido a un móvil. Sí, se puede confundir con un móvil, pero no es exactamente lo mismo. PDA viene de las palabras de inglés que vemos aquí puestas en la pantalla. Personal Digital Assistant. ¿Vale? Es un asistente digital. O sea, cuando hablamos en castellano. Y las siglas, las primeras letras de cada palabra es... De ahí viene el nombre PDA. ¿Vale? También lo podemos conocer como ordenador de mano. Es un aparato electrónico que une diferentes aspectos, como el ordenador, el teléfono, el fax y conexiones a la red. ¿De acuerdo? Digamos que es un aparato que sirve... Prácticamente podría ser un teléfono móvil como el que podemos tener en casa, pero aplicado a otro tipo de funciones. ¿Vale? Pasamos. ¿Vale? ¿Qué características tienen? Pues como veis, son bastante similares a las de un móvil. ¿Vale? Las modernas, las PDAs nuevas, tienen pantalla táctil que nos hace mucho más sencillo el uso de las diferentes aplicaciones que tienen dentro. ¿Vale? Como veis, pues en la imagen de la derecha vemos una PDA con diferentes aplicaciones que con ella nos podemos mover por ella y poder elegir. ¿Vale? También tienen tarjeta... Espera, no. Que te me has ido demasiado rápido. Que si no, habrá cosas que no... Tienen tarjeta de memoria. Que para los que no... Si no sabemos lo que es, es similar a un USB, pero que va introducido en el aparato, que es muy pequeñito. Y si la PDA no tiene mucha memoria, con eso podemos tener más información guardada. ¿Vale? También se pueden conectar a través de Wi-Fi o Bluetooth. Son tipos de conexiones de los aparatos. O los podemos conectar a través de un cable. Y todo ello va a un ordenador y podemos sacar información que vayamos recogiendo en esa PDA. Y luego tenemos... Se pueden sincronizar. ¿Qué es eso? Es que en dos sitios a la vez puedan ver la información. La PDA tiene... Vamos recogiendo información en la PDA y a su vez, a la vez, en un ordenador pueden estar recibiendo esa información. ¿Vale? Espero que se haya podido entender esa función. Ahora sí, ¿pasamos? Antiguamente han cambiado mucho las PDAs. Igual alguno los podéis recordar, pero antes esto de poder usar la pantalla táctil no existía. Y entonces se usaban teclados que estaban incorporados a las PDAs. ¿Vale? O incluso las que ya eran un poquito más modernas con un bolígrafo podían seleccionar algunas pestañas. Lo que hoy hacemos con el dedo, antes se hacía con teclado y con un bolígrafo especial. ¿Vale? Hoy en día han avanzado la tecnología mucho y muy rápido. Entonces han avanzado muy... Han avanzado. O incluso con un bolí. Puedes escribir a mano y la PDA reconoce lo que estás escribiendo y te lo traduce a las palabras que ellos tienen. Yo escribo a mano una A y luego en la pantalla se ve una A escrita con el ordenador. ¿Vale? Y también podemos manejar la propia PDA hablándole. Retamos el botón de micrófono y le decimos lo que queremos. Si mirar lo que hacemos con el asistente de los teléfonos móviles, que le podemos decir tal cosa. Búscame... Enchufa la radio. Y el móvil nos enchufa la radio. Pues las de PDA pueden hacer cosas muy parecidas, pero en función para lo que lo estamos usando. ¿Vale? Hay muchas marcas de PDAs. Las empresas lo las empezaron a fabricar. Entonces podemos decir que hay muchas. Entonces cada PDA tiene su función. Todas funcionan igual, pero tienen pequeños detalles que cambian. Entonces el día que se hagan prácticas, pues habrá que aprender la que use esa tienda. Otra tienda pueden usar una similar, pero diferente. ¿Vale? Entonces pasamos. Una PDA, la función principal que se suele usar es la recogida de datos. ¿Vale? Y una de las funciones que tiene es mantener el inventario actualizado a tiempo real. ¿De acuerdo? Un ejemplo que podemos ver, que probablemente la hayamos vivido todos y todas. Cuando hemos ido a una tienda de ropa y buscamos una talla de una camiseta que no encontramos. Vamos al personal de la tienda y le preguntamos, oye, perdona, ¿tienes esta camiseta en otra talla? Muchas veces sacan las PDAs, los móviles, o nosotros lo podemos confundir con un móvil. Y ellos ahí ya miran y saben si está esa talla o no en la tienda. Eso es una forma. Si está, nos lo pueden sacar y si no está, pues nos dicen que no lo tienen en el inventario o en el almacén, por ejemplo. ¿Vale? Otros usos que se les dan a las PDAs en los restaurantes. Ahora cada vez más las personas que están como camareros y camareras, los vemos que vienen con las PDAs en las manos y les decimos que queremos y se los van apuntando. Eso directamente pasa a cocina o a quien tiene que preparar los pedidos y es una forma más rápida de dar el servicio. ¿Vale? Hay empresas que usan las PDAs como terminales, el terminal punto de venta. Eso, si los que estuvisteis conectados la semana pasada, os lo explicarían los compañeros cómo funcionaba. ¿Vale? Pasamos diapositiva. ¿Vale? Con las PDAs, ¿vale? Podemos seguir casi todo el proceso que lleva, por ejemplo, una mercancía, una camiseta, una caja de leche, lo que sea. ¿Vale? Nos sirve para la preparación de pedidos para el cliente. ¿Vale? Piki, validación y expedición. Palabras raras. Las vamos a explicar. ¿Vale? Nosotros estamos en casa y con el móvil o la tablet del ordenador le hacemos un pedido. Lo pagamos y llega a la tienda. Eso que le enviamos empieza el proceso de preparación de pedido. Sería el piki. ¿Vale? Luego, la persona encargada de hacer el paquete le llega a la lista y en la PDA dice, vale, pues para Vero tengo que cogerle esta botella. Marco que la he cogido. Este teléfono lo marco y demás. Digamos que es la validación. Dar el visto bueno de que yo lo estoy cogiendo y lo meto a su caja que le tengo que enviar. Y las peticiones, cuando yo he terminado de preparar ese paquete, se lo doy a los compañeros que se lo tienen que enviar. ¿Vale? Luego también se pueden ver las devoluciones. ¿Vale? Cuando algo que no queremos, lo queremos devolver a quien nos lo ha dado. Sirven también para controlar el stock. En los inventarios es saber qué tenemos en todo momento en la tienda, en la empresa o en el almacén. Por ejemplo, una compañera aquí en la federación tenía que saber cuántas cajas de folios teníamos aquí. ¿Vale? Aquí, como es poquito, lo podemos contar. En sitios muy grandes, pues por ejemplo, en supermercados que hay de todo, pues es muy complicado que una persona vaya contando una cosa una por una. Entonces se usa esto para que sea más rápido. ¿Vale? Y recepción de pedidos. Lo mismo. Marcar de... ¿Vale? La persona ha recibido un marco aquí, ya le he dado el paquete. ¿Vale? Como son terminales electrónicos, como un móvil, un ordenador, tienen un procesador y un sistema operativo. Digamos que sería, el procesador es lo que le hace funcionar como el motor de un coche y el sistema operativo como funciona el volante de un coche. ¿Vale? Eso, al ser electrónico, nos permite que se actualice. O sea, seguramente muchos tendréis un móvil, una tablet y que de repente, de vez en cuando, tenemos una aplicación, por ejemplo, el WhatsApp, y de vez en cuando nos dice, oye, tienes que actualizar la nueva versión. Pues, al ser electrónico, lo podemos actualizar, no necesitamos cambiar de móvil para tener la nueva versión de WhatsApp, se actualiza directamente. Pues, lo mismo con las PDAs. Los sistemas que usan, las aplicaciones que usan, se pueden ir actualizando cada vez que vayan saliendo cosas nuevas y no es necesario cambiar de aparato. Bueno, aquí os habíamos preparado un vídeo muy cortito del uso de las PDAs en vídeo. Son, creo que tres minutos, os lo vamos a poner para dar imagen a lo que os estábamos contando. A veces es un poquito complicado. Si puede, si se enchufa. Bueno. ¿Lo veis el vídeo? Sí, Marta. Sí, no se escucha todavía, sí. No se escucha, Marta. No sé si tú lo estás escuchando. Vale, voy un segundo. ¿Cómo utilizar la PDA para hacer inventarios? Ahora sí. ¿Se escucha? Sí, ahora sí. Vale, gracias. Para hacer un inventario con nuestra PDA, solo tenemos que abrir la aplicación de inventarios de Daemon 4. Y apuntamos para que la PDA lea los códigos de daemon. Se escucha muy bajo. Podemos hacer las estructuras de la PDA, o también leer un código e introducir a mano el número de artículos. No se escucha. ¿Puedes subir el audio, el volumen, Marta? Vale, pon un momentito pausa y nos vamos contando lo que va diciendo el vídeo, ¿vale? Ha empezado explicando el uso de las PDA en una empresa, en un almacén. Vale, aquí nos hablan de esta marca, de una aplicación concreta, pero hay muchas, ¿vale? Pero todas funcionan más o menos de forma igual. Aquí nos dicen cómo usarla. Pues para hacer el inventario, cojo la aplicación que use cada empresa, en este caso es Daemon 4, pero puede ser otra. Entonces, tenemos que ir a esa aplicación, decir que voy a hacer un inventario y con el lector que tienen las PDAs, leen el código de barras y automáticamente se coloca en el inventario que estamos haciendo. ¿Vale? Seguimos con el vídeo. Tienes que volver a pulsar sobre el código que has leído y a continuación cambiar el número de artículos. Vale, aquí nos está diciendo que podemos modificar la cantidad de material que estamos contando. Desplegamos las opciones de la PDA y marcamos... Vale, este es el ejemplo de cómo conectarla al ordenador, ¿vale? Hemos cogido toda la información que necesitábamos saber del almacén y ahora tenemos que pasarlo a algún lugar para saber que se guarde, ¿vale? Aquí es un ejemplo de cómo se hace. Esto generalmente lo hacen los responsables del almacén. Otras personas son las que se dedican a contar y otras personas las que esa información la guardan. Y esto es un ejemplo de programa que se usa para guardar esa información de almacén. Y nos dicen, pues, que por ejemplo, si una empresa es muy grande y tiene varios almacenes, podemos decir a qué almacén corresponde cada cosa que hemos contado. Esto es la parte de un ordenador. Ya hemos conectado la PDA al propio ordenador. ¿Vale? Y el inventario queda importado al programa. Vale. Entonces, ya podemos ver el inventario en nuestro programa de stock. ¿Veis? Esto nos sirve para lo que os he contado antes del stock. Eso es la cantidad de material que tenemos en el almacén. ¿De acuerdo? Ahora volveremos a las diapositivas. ¿Se va entendiendo más o menos, aunque sea un poquillo rápido esto? Si queréis, os voy leyendo en el chat, ¿vale? Por si hay alguna duda, intento leeros a la vez. ¿De acuerdo? Vale. Esto era el vídeo. Pasamos a la siguiente. Lo que os he ido contando porque no se escuchaba muy bien, estaba en la siguiente diapositiva. Lo que os decía, la aplicación que nombraba es una aplicación como puede ser WhatsApp, Google, diferentes aplicaciones. Lo que pasa que depende de cada empresa, elegirá la que quieren usar. ¿De acuerdo? Podemos leer los códigos de barras con las PDA y meter la información a mano. ¿Vale? Con lo que hemos dicho hoy. A veces nos ha pasado que cuando hemos ido a comprar a una tienda, hemos pasado el código de barras y no se leía bien. Entonces, la persona que estaba en la caja mete a mano. Pues también lo podemos hacer en la PDA si tenemos que hacer un inventario. ¿Vale? Cuando ya tenemos todo ese inventario hecho en la PDA, lo pasamos al ordenador. Ya sea por conexión de que lo podemos hacer sin cable o con cable, que es lo que hemos visto en la parte final. Y, por último, el programa de ordenador con el que funcionaba el que funciona en la empresa. Cargamos esa información, pasamos de la PDA al ordenador la información y así la empresa tiene todo lo que tiene en el almacén. ¿Vale? Y si tienen que decidir que tienen que comprar cosas nuevas, las compran. Y si dicen podemos esperar un poquito más, esperamos. ¿Vale? A ver, pasamos diapositiva. ¿Ventajas de las PDAs? ¿Vale? Pues vamos a ver qué ventajas. ¿Vale? Podemos trabajar de forma más rápida y menos errores porque ya no es solo nosotros y nosotras nos ponemos a contar las cosas una a una a mano, sino que también lo ponemos en un aparato que nos ayuda a contar, ya sea con los lectores o de otra forma. ¿Vale? Hay cosas que nos dicen esto es muy complicado, pero lo podemos aprender porque son bastante sencillas de aprender y nos ayudan a hacer el trabajo mucho más rápido. Y aquí con las PDA podemos hacer una validación añadida, dar el visto bueno, como repasar dos veces las cosas que hacemos, pues eso sería. Y así los pedidos salen mejor hechos y los clientes finales, que podemos ser cualquiera que estamos aquí nosotros, cuando compramos algo, estamos contentos y no queremos devolver las cosas. Vale, pasamos. ¿Qué más? Aumenta el seguimiento del producto, aumenta el seguimiento de lo que compramos. ¿De acuerdo? Ahora, no sé si alguno habéis tenido la posibilidad de comprar por internet, ha llegado que hasta que podemos seguir dónde está nuestro paquete y podemos seguir a la furgoneta de reparto por dónde está. Esa es una forma de seguimiento. Pues entonces, con las PDA nos pueden ayudar a saber en qué parte está nuestro pedido. ¿Vale? Saber si ha sido recibido por la empresa, si la empresa ha mandado que lo preparen y si la empresa lo ha enviado. ¿Vale? Ese es el aumento de seguimiento. ¿Cómo se hace eso? ¿El seguimiento de la PDA? ¿Del seguimiento del producto? Creo que te refieres a la pregunta. Sí, del seguimiento del producto, ¿cómo se hace? Es a través de las propias aplicaciones. Las PDAs tienen aplicaciones. ¿Vale? Sí. Entonces, eso está directamente unido al ordenador de la empresa. Entonces, tú tienes, la empresa sabe en todo momento qué está pasando con ese pedido que se está haciendo o ese material. ¿Vale? Por ejemplo, si es pauso personal, si sabe, si ha llegado el paquete a tu casa o no, se puede hacer. Eso sí. Eso, las empresas, cuando tú compras algo, por ejemplo, tú compras algo y te envían un, tú dices, lo compro por internet. ¿Vale? Y te llega un número donde tú lo hayas comprado que te dicen código de seguimiento. Entonces, eso depende de cada sitio donde compres. ¿Eso es donde se entraría el código? ¿Es si pasa bien más o menos si te ha llegado el paquete o...? Sí, es cuando las compras de internet te dicen, tu pedido ha sido realizado. La siguiente fase, tu pedido está siendo preparado. La siguiente fase, tu pedido ha sido enviado ya, lo tiene la empresa de reparto. Entonces, tú ahí puedes, no sabes exactamente, hay empresas que no tienen esa tecnología tan avanzada y no sabemos exactamente por dónde va el paquete, pero sí sabemos en qué fase del pedido está. ¿Vale? Eso como clientes se puede saber. y como personal interno de las empresas también lo podemos saber porque es nuestro trabajo. Si es nuestro trabajo preparar los pedidos, tenemos que saber qué pedidos hay, cuáles se están preparando y cuáles han sido enviados. ¿Vale? No sé si me he explicado. Sí. Más o menos. Gracias. Me he perdido. Perdón. Recapitulo. Formación para el personal, lo mismo. A las personas hay que enseñarles a usar estas tecnologías porque cuando yo ahora mismo si entrara a trabajar a una tienda y tengo que usar la PDA, ya os prometo que me tienen que explicarla entera porque no he usado nunca PDAs como tal. Conozco cómo funciona pero no para hacer un inventario. Entonces, a mí me lo tendrían que explicar también. Ayuda, pues porque al ser similar a un teléfono se les puede enviar, pues por ejemplo, un vídeo o se les puede enviar un archivo para que lo puedan leer. ¿Vale? Entonces, viéndolo a la vez pueden ir probando lo que tienen que hacer. ¿Vale? Y también nos dicen que sirve para conocer automáticamente el proceso, lo que os estaba diciendo del seguimiento. Pues si yo preto en la PDA que ya he acabado de preparar un pedido, automáticamente el ordenador de la empresa ya sabe que yo he acabado ese pedido. ¿Vale? Va todo muy rápido y así todo se agiliza. Ya no tenemos que decir si estamos al final del almacén que hemos acabado del pedido ya no tengo que ir a la otra punta que está lejos a decirle a la persona encargada oye que este pedido ya lo ha acabado. Poniéndolo en la PDA la persona que está al principio lo sabe. ¿Vale? Pasamos lo que os he comentado antes de la gestión de pedidos del picking las devoluciones y todas estas palabras raras que vienen del inglés pero que las podemos traducir de forma sencilla al castellano que os he comentado antes nos facilitan las PDAs ¿Vale? Reducen los errores porque ya tenemos que hacer esa doble visión de luego lo veo a mano y lo paso a la PDA entonces como haces esa doble doble chequeo y lo podemos avanzar y nos permite tener el inventario actualizado a tiempo real porque imaginaros que somos una tienda y que decimos que tenemos cinco camisetas de color negro y tres de color rojo y de repente pues las personas hacen pedidos por internet y empiezan a comprar camisetas negras y de repente vendemos ocho y decimos uy hemos vendido más camisetas negras de las que podíamos por eso es bueno los avances en este tipo de tecnología que a la persona que está mirando algo y que quiere comprar si en la tienda ya no hay suficientes camisetas negras no va a seguir vendiendo camisetas negras entonces eso ayuda también a que por ejemplo el cliente final las personas que compramos podamos tomar la decisión de me espero más adelante o busco otra cosa vale vale beneficios esto es como un ultra resumen de esta chapilla que os ha pegado en poco rato los beneficios más principales de las PDA la reposición de mercancías la empresa sabe cuando tiene que comprar cosas nuevas que se están quedando pues por ejemplo sin cuadernos pues la empresa sabe que tiene que comprar cuadernos nuevos salida de mercancía pues sabe que ha salido de su almacén esto va relacionado con la reposición de mercancía si se sabe lo que sale del almacén sabemos lo que tenemos que comprar para tener para futuras necesidades y compras vale gestionamos los inventarios como os he estado explicando controlamos la ubicación sabemos donde está si una si una empresa es muy grande puede tener 3-4 almacenes diferentes pueden ser más grandes o más pequeños o en diferentes pasillos entonces con el inventario sabemos donde ir a buscarlo no sé si conocéis Ikea la parte de abajo del almacén que tienes que ir a buscar donde está el armario donde está la mesa arriba nos están diciendo esta mesa la tienes en este pasillo en esta estantería pues es una ayuda vale podemos consultar el stock continuamente si un cliente está interesado en comprar algo con la PDA podemos saber si hay o no si nos quieren comprar 5 mesas y solo tenemos 3 pues le decimos tenemos actualmente 3 en stock que se dice tenemos 3 en el almacén y 2 tendrías que esperar a más adelante y hay PDAs que incluso pueden imprimir los códigos de barras que cuando estás haciendo el inventario te dices tengo esto pues te imprime y lo pegas para tenerlo localizado vale vale y ahora ultra mi ultra explicación rápida y esperemos que os hayáis podido comprender más o menos os paso paso la palabra a Marta gracias pero nos ha entendido muy bien yo creo vale yo voy a contar un poquito porque una cosilla que están preguntando las PDAs funcionan similar a un móvil pero no se pueden utilizar como un móvil para juegos y demás si a lo mejor se podrían poner pero en el trabajo mejor no jugar al Candy Crush ni nada vale la Vero y yo cuando nos dijeron de hacer la presentación y formación en principio solo era de PDA pero pensamos que también estaría interesante que supieras lo que era la R y F y D vale para que os suene un poquito para el día que vais a trabajar vale vale la RF y si os fijáis en la en la fotografía es un sistema para identificar los productos necesita radiofrecuencia y es como un microchip vale seguramente muchos habéis visto que ahora muchas tiendas hay etiquetas que se parecen a la imagen que tenemos de aquí al lado vale también seguro que habéis utilizado para pagar autopistas parking o alguna tarjeta de acceso a algún establecimiento o lo como decíamos comprar una camisa últimamente ya se ven muchos que ponen esta etiqueta el nombre en inglés es radio frequency identification bueno mi inglés no es muy pero bueno vale vamos son las ventajas que tienen que son unos microchips que almacenan muchos datos vale al ser microchips con las nuevas tecnologías también es más difícil de duplicar y esto significa más seguro el RFID como decimos permite identificar y transmitir información sobre un objeto y esto a los inventarios y todo facilita más el trabajo es similar con la PDA sería la PDA sería el aparato y el RFID sería como el código de barras que se utiliza ahora pero que ahora ya es como un microchip pequeño para poder leer la información que hay en este microchip se necesita un lector y un receptor si os fijáis en la por ejemplo hemos puesto una imagen aquí en la derecha lo azul sería el lector y la tarjeta esta sería el receptor que es lo que también se conoce como TAC y bueno lo comentábamos se ha conseguido que sea uno de los sistemas más utilizados en cadenas de suministros y centros de logística vamos a ver a ver si podemos oír bien a un vídeo como es preparado y la Verónica para que se entienda mejor a ver si tenemos suerte y funciona un vídeo y tiene Es frecuente ver en los locales comerciales productos etiquetados con un sistema de código de barras cuyo fin es controlar el stock de los mismos. Hoy, esta tecnología es complementada con otra, denominada RFID por su sigla en inglés o identificación por radiofrecuencia. Esta tecnología permite almacenar y recuperar datos sobre objetos que son identificados a través de ondas de radio. Entre las ventajas que este sistema presenta frente al código de barras está la comodidad para su utilización, ya que no es necesario establecer un contacto visual entre el objeto identificado y el lector del código de barras. Por otra parte, este sistema permite registrar la información simultánea de varios productos. Este sistema está compuesto por diferentes elementos básicos. Las etiquetas o tags son tarjetas autoadhesivas compuestas por un chip y una antena que se incorporan al producto. El lector de las mismas que capta los datos y mediante sus antenas envía la información digital codificada en ondas de radiofrecuencia. Y el software de conectividad que ofrece los servicios o aplicaciones como el almacenar la información registrada en la base de datos. Las etiquetas pueden a su vez ser pasivas o activas. En el primer caso, las mismas prescinden de alimentación eléctrica y funcionan a través de la señal que envía el lector al microchip. En el segundo caso, poseen una fuente de energía propia. Si bien las aplicaciones más habituales de RFID aportan al soporte de la gestión comercial, no son las únicas, ya que esta tecnología permite un sinnúmero de ellas, como el seguimiento de expedientes para una fácil localización, el control de acceso a zonas restringidas, entre otras múltiples. Antel, la empresa de comunicación de los uruguayos, promueve y apoya la implementación. Bueno, un poquito para que veráis en RFID, que comprendiéramos mejor cómo se utiliza y para qué. Porque a veces, yo por mucho que os explique con nombres, así es difícil de entender estos. Hay un chico que levanta la mano. Una pregunta. ¿Se escucha? Sí, sí, sí. ¿Qué es sobre la PDA? PDA. Sí. ¿La duración de la PDA de ComumMovil tiene dos años de vida o se...? Normalmente, todo depende del terminal. Generalmente, puede que sea similar, pero sí. No te puedo decir seguro que sí, porque al final depende del aparato, de la propia batería, depende de muchas cosas. Y a veces igual se quedan, no sé si te suena la palabra obsoleta, no sé si la has escuchado alguna vez. Pues el problema que tenemos con la tecnología es que avanza tan rápido que a veces, aunque podamos actualizarlas, se quedan obsoletas. Entonces, hay a veces que las propias empresas, aunque puedan seguir usando ciertos aparatos, necesitan modificarlos o comprar nuevos porque ha cambiado la forma. Entonces, te podría decir que sí, pero no me atrevo a decírtelo 100%. Y otra pregunta, ¿y lo de la tarjeta SD que ha dicho de para PDA? Sí, las tarjetas de memoria. Sí, ¿se puede usar de gran tamaño, por ejemplo, como el móvil tiene 64 gigas o por ahí? Depende del fabricante, de las personas que hacen las PDAs. Generalmente, dejan las ranuras y te dicen a veces con los móviles, a veces te dicen, pues puedes usar tarjetas de memoria hasta tanta cantidad de memoria. Eso te lo dice el fabricante. ¿Vale? Vale, muchas gracias. A ti. Vale, me comentan que vaya más lento, que no se entiende nada, disculpad. Vale. Mira, lo vamos a explicar sencillo porque si no... ¿Veis este dibujo que vemos ahora? La etiqueta, ¿vale? Dentro de esta etiqueta hay un microchip, sería el RFID, ¿vale? El lector lee lo que lleva en el chip, que puede ser, pues, ven, esta camisa mide talla 38, color rojo. Lo envía al ordenador, como contábamos antes, la Vero, donde hay una persona donde va guardando todos los datos. ¿Sí? ¿Se entiende mejor así? Vale. Una que se utiliza mucho es a nivel beneficios que tiene, es a nivel de seguridad. Los datos quedan guardados en un sistema operativo, que esto hace que sea todo el material que no, que sea más, bueno, más, pues, que esté almadezado y en lugares más seguros. Vale, hay otros sectores que también se utiliza. Vamos a ver beneficios. Paso un poco rápido porque quedan nada. Diez minutos. Vale, uno de los beneficios es, como comentábamos con la Vero, los inventarios ahora serán más fiables, porque todo queda almanezado en el sistema operativo, que es el ordenador. Sabremos en ese momento cuántas cosas tenemos en almacén y cuántas no. La preparación de los pedidos será más rápido, no tendremos que ir contando mano a mano. Y el cliente puede saber también la relación que tiene con la empresa, cuántos productos o lo que comentaba el otro. ¿Por dónde va nuestro producto que hemos comprado? ¿Sí? Ponemos este último vídeo para que acabamos ya de entender, veros si te parece. ¿Sí? ¿Cuánto queda para la una y media? Vale. Gracias. 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 Mientras se va cargando... Ah, bueno, ya está. Luego respondo a una pregunta que había en el... ¿Ya sea una pequeña o gran empresa del sector industrial? ¿Sabe lo que puede ofrecerle un software ERP en la nube para ser más eficiente, productivo e incrementar sus beneficios? ¿Clasifica bien su base de datos de clientes? ¿Planifica sus campañas y acciones comerciales? ¿Realiza un seguimiento de sus oportunidades de negocio? ¿Rentabiliza su cartera de clientes? ¿Fidelice a sus clientes? ¿Lance acciones para clientes potenciales? ¿Problemas en las entregas de pedidos por falta de conexión entre sus canales de venta? ¿Integre nuevas herramientas que faciliten los pedidos de distribuidores, comerciales, clientes y puntos de venta? ¿Las 24 horas del día, desde cualquier lugar? ¿Necesita calcular constantemente la compra de materia prima? ¿Se retrasa en sus entregas por una mala planificación de los pedidos? ¿Registre y gestione directamente sus pedidos y compras? ¿Prevenga sus plazos de producción? ¿Tiene miles de referencias y le cuesta organizarlas? ¿Rupturas de stocks? ¿Salidas de producto incorrecto? ¿Devoluciones de material? ¿Registre electrónicamente sus productos? ¿Controle su stock y reservas? ¿Verifique albaranes y entregas? ¿Demasiados informes y falta de tiempo para la toma de decisiones? ¿Siempre en la oficina para acceder a la información? Incremente la competitividad de su negocio. Desde cualquier lugar, acceda al cuadro de mandos de su empresa. Sin grandes inversiones. Con clave IRP en la nube, identifique y rentabilice su cartera de clientes. Integre nuevos canales de venta. Optimice su capacidad de producción. Controle el stock y aprovisionamiento. Aporte movilidad a su gestión. Y conozca siempre el estado de su empresa cuando lo necesite. Esto es un pequeño ejemplo de una empresa que utiliza todas estas nuevas tecnologías. Marta, antes de ser bien, nos están preguntando en el chat, ¿vale? Que no ha quedado muy claro lo que es la tecnología RFID y el TAG. Yo soy la experta en dar ejemplos tontos, ¿vale? A ver si así nos queda claro. Vamos a imaginar que mi móvil, ¿vale? Es una etiqueta, ¿de acuerdo? Y que usa la tecnología RFID, ¿vale? El TAG sería mi móvil completo, ¿vale? Todo el móvil, sería la etiqueta entera. Entonces, dentro de la etiqueta hay una parte muy pequeñita que podría ser, por ejemplo, nuestra tarjeta SIM. Lo que metemos para que funcione el móvil y pueda llamar. Introducimos una tarjeta muy pequeñita al móvil. Entonces, eso podría ser lo que hemos llamado microchip, ¿vale? Que eso, esa cosita tan pequeña es lo que permite a una PDA, un lector, saber dónde está. ¿Vale? Vale, no sé si así se ha entendido con este ejemplo tanto que acabo de dar. ¿Vale? Si no ha quedado claro, intentamos buscar otro ejemplo de los míos así que no tienen mucha relación. Pero para que se entienda un poco el concepto, ¿vale? Que sigue Marta y si no, que nos pregunten en el chat, ¿vale? Vale, ahora os vamos a dar pequeños ejemplos de dónde se utiliza RFID. Que es el microchip que está dentro del tag. El tag es la etiqueta, ¿sí? Por ejemplo, en inventarios de control de centros de alimentación. En hospitales, en las tarjetas de crédito, ¿sí? En bibliotecas. Si vais a un concierto, a veces dan como una pulserita. O en el gimnasio, a veces dan una pulserita y pasas por ahí el lector. Ahí dentro está el RFID donde hay los datos de la persona. ¿Sí? Y ya estaríamos. Espera, que hay una pregunta. Ah, que ya lo pillé. Vale, gracias. Vero, no sé si quieres decir algo. Porque hemos... Bueno, el RFID hemos ido muy rápidos porque es que son termologías que cuesta entender y... ¿Hay alguna duda que tengamos? Vale, no sé si alguien quiere hacer así alguna duda rápida. Es por no alargarnos por vosotros que teníais el tiempo reservado. Que a lo mejor tenéis alguna cosa que hacer. ¿Hay así alguna duda que queréis hacer? Lo de la definición, que no... Que lo estaba copiando y no lo he visto bien las cosas que le ponía. Era por eso. Ah, vale. Cuando lo pongáis en la plataforma. Sí, sí. Todo este material, desde pleno os tienen que mandar una clave para poder entrar a su internet. Y ahí encontraréis los PowerPoints de la sesión pasada, la de esta sesión y la de la próxima. Sí. También la PDA se puede conectar con el reloj de las pulseras estas. Es que en general, probablemente... Igual no creo que le hayan dado esa opción porque tened en cuenta que las pulseras están más vinculadas a nuestros teléfonos personales. ¿Vale? La PDA es cierto que funciona muy similar a un teléfono, pero no nos podemos olvidar de que es algo para el trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, no podemos enlazarlas con cosas personales porque si no, imagínate que de repente nos empieza a sonar en la PDA nuestro WhatsApp. Y estamos trabajando, pues sería un problema. ¿Vale? Entonces, es importante de que aunque funcione de forma similar, mantener separado el uso personal en nuestro teléfono y cuando es en el trabajo, en la PDA de trabajo. Hay por ahí también una persona con la mano levantada. Yo quería hacer una referencia con lo del RIS. Lo que lleva la tarjeta de crédito del RIS, si no llevase el RIS, lo que podía pasar es que a lo mejor no podías pagar con la TPV, ¿no? Vale. Sí, hay dos formas de pagar con la tarjeta. ¿Sabes que hay como una banda por detrás que es más oscurita que la pasan? Esa es la forma clásica. Y ahora, con esta tecnología, es cuando acercamos la tarjeta sin meterlo, por ejemplo, al cajero automático. Que tienen como una señal que tú vas al cajero y puedes meter la tarjeta con la banda que lee la banda o puedes acercar la tarjeta a una zona que te pone acercar la tarjeta aquí y no tienes que introducirla. ¿Vale? Entonces, si no funcionara el lector del RFID, podríamos seguir usando la banda de la tarjeta. Vale, gracias. De nada. ¿Los RIS son el sistema antirrobo? ¿Los RIS son el sistema antirrobo? ¿Antirrobo? Pues... Creo que no. Los antirrobo... Bueno, sí, que puede funcionar también porque cuando tú vas a una tienda, la tarjeta, la etiqueta, la desactivan en la caja. ¿Vale? Entonces, puede ser, aparte de la alarma que llevan la ropa enganchada, la etiqueta también puede servir. Si no la desactivan, puede pitar. Un ejemplo, a mí me pasa, tengo habilidad de que se me activen este tipo de tarjetas, que puedo estar llevando un jersey durante todo el invierno y volver a la tienda y que me pite porque se me ha activado otra vez. Entonces, puede ser un sistema también antirrobo. Una preguntita. Buenas tardes. Te llamas Marta. Mira, mi nombre es María Eugenia. Mira, yo es que no me he acabado de enterar bien de la aplicación de lo del código de barra con el chi. No sé si me lo podría explicar resumidamente, que no quiero tampoco entretener a nadie. ¿Vale? Muchas gracias. Vale, es el código de barras. Ya no sería el número que estamos acostumbrados a ver. Es un código de barras con unas líneas, unos números. Sino que ahora es un cuadradito que hay dentro un microchip donde hay toda la información del producto. En qué estantería, qué color, qué tamaño. Cambiaríamos la etiqueta por el microchip. Actualmente siguen funcionando las dos. Sigue tanto con código de barras como con el chip. Hay una empresa muy famosa de deportes, no voy a decir nombres, que tienen una camiseta muy sencilla. Tienen un montón de papeles en el lado que se te pega por todos los lados. Ahí vemos que tiene el código de barras y en una hoja de esas etiquetas que es más gordita, ahí es donde está la etiqueta que os estamos comentando. Entonces, funcionarán con las dos. En un futuro puede que deje de funcionar una y solo nos quedemos una, pero por ahora sigue funcionando las dos. ¿Vale? Vale, muchas gracias. De nada. Hay una chica que levanta la mano. Sí. Hola, soy Carmen y yo tenía una pregunta. Cuando ya, al final, cuando vas a pagar el producto que hayas comprado, se usa la PDA. Al final, cuando ya es pagado. Cuando vas a pagar lo que hayas comprado, se usa también la PDA. Buena pregunta. Depende de la tienda. Hay PDAs que lo que hemos dicho de terminar el punto de venta, el TPV, que se dio esa formación la semana pasada. Generalmente se usan en las cajas registradoras. ¿Vale? Podrían poner la aplicación del terminal punto de venta en la PDA. Generalmente todavía no se hace eso. Se pasa por la caja. O al menos yo no he conocido casos de poder hacer el pago en la PDA. No te puedo dar... Pero por poder se puede. Tradicionalmente no se usa todavía. Y con la tarjeta... Mi mano usa tarjeta para pagar. Sí, cuando pasamos por caja, tenemos ahí esa tarjeta, que lo que le he comentado al compañero, que podemos o bien usar el lector de la banda que hay por detrás de la tarjeta, que hay una banda más oscurita, o la podemos acercar al lector RFID que nos lee la tarjeta. ¿Vale? Tenemos esas dos opciones. Si uno no funciona, podemos usar el otro. ¿Vale? Vale, muchas gracias. De nada. Gracias. No sé si hay alguna pregunta más. ¿Alguna duda? ¿O hemos explicado muy bien, Marta? ¿O están un poco dormidos con ganas de irse a comer? No, pobre, porque han tenido que esperar primero media hora. Sí, bueno. Y luego, este temario... Hemos ido ultra rápido. Sí, bueno. Pues si nadie tiene dudas, si me imagino que algunos tendréis cosas que hacer y demás, y tendréis vuestra agenda, paramos aquí. Y si alguien dice, oye, que de repente tengo una duda, estamos a tiempo. ¿Vale? Vale. Vale, gracias a todos. Vale. Esperamos que al menos os haya quedado clarito esta ultra mega rápida explicación. ¿Vale? Eso es, aquí nos están comentando que las dudas que podéis tener las podéis hacer llegar a través de la plataforma. ¿Vale? Bueno, nos vemos a las personas... Sí, por aquí vienen. Dime. He terminado estos días la plataforma y del anterior del curso no hay nada para subir. Digo, a ver más o menos cuánto subiría. Vale. Tomamos nota y se lo recordamos a los compañeros de confederación, ¿vale? Para que puedan subirlos. Se lo recordaremos para que lo hagan, ¿vale? Vale. Gracias. Muchas gracias por avisar. Bueno, nos vemos a la siguiente. Gracias. Adiós. Adiós.